Puedes besar a otros labios Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes enamorar Puedes llorar Puedes máximas Hérêseme Puedes ¡Vamos! En la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra En la tierra, en la tierra, en la tierra En la tierra, en la tierra, en la tierra Pueden pasar tres mil años